Ajo el todo el cielo, cuadrando el brillo de Dios Un rayo cayó en tus ojos y me partió el corazón Ajo el todo el cielo, dígame por dónde ir Para yo no equivocarme y así verme por venir Cuando estás conmigo, veo tu espacio negativo Lo que estás haciendo para mí, necesito perder algún día ¿Quién necesita prensa? ¿Quién necesita balance? I see you every day Barefoot in the park You start rubbing off on me Barefoot in the park You start rubbing off on me Ya tengo todo lo que quiero Ya no puedo perder más Cuando te tengo en Milán Lo pasado sé que detrás Si está esperando en Milán Si está esperando en Milán Y te debería que entrar Hasta yo te cantar Ya comer y yo ver más Barefoot in the park You start rubbing off on me The food in the park You start rubbing off on me Sun stars turning off between Sun stars turning off between Skies looking up I think ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!